Intermitentes lluvias que se han dejado sentir en la ciudad propiciaron que con el exceso de humedad se diera a la tierra y se desplomara un pino sobre el domicilio ubicado en la calle 42B por 19 de la colonia Salitral. Varios vehículos estacionados en la zona se salvaron de ser dañados gracias a que el enorme árbol cayó sobre una vivienda. Bomberos voluntarios y de protección civil talaron el árbol y lo retiraron del lugar. No se registraron víctimas.